Emancipación Rancière expone la definición clásica de espectador como un sujeto pasivo. Está alienado y separado de la obra y de la realidad, es inactivo, y su única función es contemplar y aceptar lo que se le presenta, como en el mito de la caverna de Platón. Pero para Rancière, el espectador no es ignorante ni pasivo, el acto mismo de mirar implica una acción, un análisis semiconsciente de lo que ve. El libro pone el ejemplo de un maestro que, para enseñar a un ignorante, debe seguir abriendo la brecha de ignorancia a medida que el malumno aprende. A esto se le llama embrutecimiento. Francière nos dice que esta brecha no existe, hasta el más ignorante sabe algo, y tanto el culto como el paleto tienen los mismos procesos de comprensión y experimentación. Esta liberación de la concepción de ignorancia al alumno es lo que se conoce como ruptura de la jerarquía. El maestro y el alumno están en igualdad de condiciones. Ambos son susceptibles de aprender y enseñar, y en realidad, ninguno sabe más que el otro. Por ejemplo, yo puedo estar haciendo videos acerca de cómo la sociedad postmodernas ha vuelto capitalista y dominada por las mercancías, tanto en la vida cotidiana como en los medios, pero muchos de ustedes probablemente ya hayan hecho deducciones similares observando el estado del mundo actual. Nuestras inteligencias están al mismo nivel, ambos utilizamos los mismos procesos para entender el mundo. Francière muestra cómo el sistema establece una hegemonía, una dirección moral, sobre el resto de la sociedad. Esta hegemonía educativa e institucional instaura una concepción del mundo determinada, como ya vimos, por la relación con maestro-estudiante, adulto-niño, culto-ignorante, la inmovilidad del conocimiento, las cosas son como son y punto. Además, la hegemonía, específicamente la hegemonía de los medios de comunicación, establece una agenda, es decir, los temas que deben hablarse y los que no. La ideología es aquello que es aprobado y reprochado por la hegemonía, lo correcto e incorrecto, lo discutible y lo indiscutible. Estos tres conceptos están íntimamente relacionados. Muchos medios de noticias, de izquierda o derecha, pujan por establecer cierta agenda de contenidos, cosas de las que pueden hablarse, cosas de las que no, escándalos de los que pueden hablarse y escándalos de los que no. No, si hablas de cierto escándalo, eres de derecha o eres fascista, o si hablas de otro, eres un mamerto y eres un guerrillero. Pero al fin y al cabo, todos son agendas, que quieren establecer una hegemonía sobre lo que podemos ser informados y sobre lo que no. Al darse cuenta de que puede emanciparse, el espectador rompe con el sistema, sin seguir el modelo marxista de empoderamiento. Según Marx, el deber del arte es concientizar al obrero ignorante, pero para Ranciar, esta concepción es muy reduccionista, puesto que contemplar no quiere decir no hacer nada, mirar en sí mismo puede ser una emancipación. Imagen intolerable Una imagen puede llegar a resultar demasiado real para el espectador, demasiado honesta en su muestra de los sórdidos. La imagen intolerable tiene, supuestamente, la misión de abrir los ojos al espectador al horror y la realidad intolerable oculta por la sociedad de consumo capitalista. Sin embargo, la imagen intolerable no necesariamente abre los ojos y hace conscientes a los que la ven. Para que tenga este efecto, el espectador ya debe estar convencido de dicha tesis de la explotación y sentirse culpable desde antes de mirar la imagen. Esta, solo amplifica la ideología personal. En realidad, el simple hecho de mirar las imágenes que denuncian la realidad de un sistema es ya una complicidad dentro de ese sistema. Por esto, Ranciere plantea la inversión de la inversión. Tomando como partida la inversión del espectáculo propuesta por Guy Debord, la propuesta de la pasividad del consumidor es la actividad, la rebelión ante la rueda de la mercancía. Sin embargo, Ranciere advierte que en realidad nunca podremos salir del círculo vicioso del espectáculo. El mundo nos alarma, las imágenes nos tranquilizan, pero nos ponemos incómodos por esta comodidad y salimos al mundo y el ciclo se repite. Permanecemos eternamente como espectadores de la vida en imágenes. La imagen intolerable, incluso, llega a tranquilizar. Miremos fotografías del horror mientras que no soportaríamos la realidad que ellas reproducen. Los medios producen una banalización del horror hasta volverlo tolerable. No porque veamos demasiados cuerpos, sino porque vemos demasiados cuerpos sin nombre, sin capacidad de devolver la mirada o la palabra. Esto refuerza la hegemonía del maestro. Las víctimas no hablan. No son testigos reales. El testigo real es el que no quiere hablar, el involuntario. Es por esto que en las noticias usualmente vemos imágenes de masacres, matanzas, asesinatos y luego pasamos inmediatamente a la farándula y los deportes. ¿Por qué? Porque los cuerpos muertos no son capaces de contar su historia. Se nos da un resumen rápido o una historia somera, pero jamás entendemos completamente las causas, las consecuencias, el por qué, la historia de esas personas que han muerto. Son simplemente una imagen que pasa y no volvemos a verla. Cuando la imagen falla en proveer una representación, la palabra puede tomar su lugar, al dar contexto e iluminar donde las imágenes no pueden llegar. La palabra, tanto como la imagen, puede trastocar la lógica de que lo verbal es privilegio de las élites. Por ejemplo, el documental Shoah, de Claude Lanzmann, donde se le da la palabra a los supervivientes del holocausto y se enfrentan a la intolerabilidad de sus propios recuerdos. Lanzmann les da tanto el privilegio de la palabra como el de la imagen, al dejarlos hablar en cámara. Ahora me vuelvo a 35 años. Ahora me vuelvo a 35 años. No me vuelvo a 35 años. Lo necesario para representar lo intolerable, lo horrible, es la construcción de la imagen a partir de lo visual y lo verbal. De este modo, esta será entonces una manera de interrumpir la hegemonía de la imagen y la banalización del horror. Cuando le das la palabra a los cadáveres, y estos pueden hablarte, súbitamente el horror se hace intolerablemente real. ¡Gracias!